Dona Michele es una modelo de moda estadounidense obsesionada con tallas grandes, influencer de las redes sociales, modelo de belleza de estilo de vida, embajadora de marca, viajera y estrella de Instagram que trabaja constantemente en sus sueños. Dona Michele nació y creció en los Estados Unidos. Nació el 9 de abril de 1992. Su signo de nacimiento es Aries. Está representada por Mystery Vision LLC, MJ Curve. Nacionalidad, americano. Etnicidad, mezclado. Tiene su sede en San Bernardino, California. Mystery Jones de Mystery Vision LLC se fijó en la voluptuosa modelo a mediados de 2019. Dona Michele es embajadora de la marca Fashion Nova, God American y Puma. Comenzó su carrera como modelo en el 2019 en diferentes plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook. Dona, reconocida por su misterioso sentido de la moda y sus ideas, se ha asociado con varias de las mejores marcas de ropa como Sopo C363, Fashion Nova Curve, Curvicense, Flat Tumiko, Champion, Duisky, Sugar Trix, Current Mode Clothing, Bomb Chica Clothing, Pretty Litleting, Tomboy X, Rainbow Soap, Smart and Sexy Social, American Eagle y más. En Instagram, la voluptuosa belleza ha acumulado más de 250 mil seguidores en su cuenta de Instagram homónima. Ha estado activa en Instagram desde abril del 2019. En TikTok, la guapa modelo plus dice Dona Michele también ha ganado más de 40 mil seguidores a quienes entretiene con sus videos de sincronización de labios. En Facebook, tiene más de 60 mil seguidores que no se cansan de su belleza. Dona Michele mide 5 pies y 2 pulgadas de alto. Las medidas de su cuerpo son 40 pulgadas de busto, 37 pulgadas de cintura y 54 pulgadas de cadera. Tipo de cuerpo, voluptuoso. Talla del vestido, 16-18E. Tamaño del zapato, 8E. Ella tiene un hermoso cabello oscuro y ojos marrones. Valor neto punto y coma 300 mil pesos. Estado civil, soltero. Gracias por ver. Paz.